Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Moisés Polichuk por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Lo que todo ejecutivo debe saber de la tecnología. Si me estás escuchando ya estás en un nivel más avanzado que el resto de las personas, pues escuchar un podcast implica que sabes usar la tecnología más allá de lo básico o evidente. Por ello, me puse a pensar en otros temas que es importante tener en cuenta. Muchos de ellos puede que ya los tienes considerados. De ser así es meramente una lista para verificar tu grado de empleo de la tecnología. Pero de no ser así, estoy seguro que puede serte de ayuda el meterte más en algo que no conoces o has visto operando todavía. Número 1. La voz es el nuevo video. Con esto me refiero a toda la gama de tecnologías que permiten que interactúes con asistentes que pueden hacer acciones por ti. Desde prender la luz de tu oficina o tocar tu canción favorita, hasta investigar la mejor opción de un vuelo dando únicamente la fecha, destino y tus horas preferidas para salir y regresar. El tema de la interacción con estos dispositivos tiene inclusive una connotación para recursos humanos, pues si una persona es grosera o le habla de forma arrogante a su tecnología, puedes inferir por igual que así será con cualquier subordinado. Punto número 2. Fintech. Úsala ya o exígela. Si tu banco aún no tiene aplicaciones robustas para poder interactuar contigo, esto es, ver desde tus saldos hasta poder pagar o hacer inversiones desde tu dispositivo móvil, mi sugerencia es que cambies de banco, pues te está restando agilidad y flexibilidad para operar. La tecnología financiera conocida como fintech dejó de ser una moda y es una manera segura de interactuar con instituciones financieras y o cualquier otro tipo de mecanismo o aplicación que permite a través de redes sociales prestarte dinero, en fin, la gama es ilimitada. Úsala, es muy segura y evidentemente muy productiva. Punto número 3. ¿Tienes una estrategia omnicanal para interactuar con tus clientes? No basta tener buenos ejecutivos telefónicos. La experiencia puede iniciar en un contacto por tu teléfono y si se cuelga la llamada debe de existir la forma de contactar de nuevo. Si paraste una operación de compra en línea en algún sitio, ésta debe de seguir cuando regresas o inclusive recordarte que tienes pendiente esa compra. Si estás esperando soporte técnico, puedes pasar de la voz a internet sin empezar todo de nuevo. Todos estos ejemplos hacen la diferencia entre quién está al día en la tecnología y quién tiene silos operativos que sólo harán que tu negocio huela a obsoleto. Punto número 4. ¿Blockchain será para ti? Por lo menos debes de saber de qué se trata esta tecnología. Se abre una ventana a poder tener información confiable, invulnerable y fácilmente empleable por quien tú decidas sin estar forzosamente administrada por una única entidad. Hablamos de información financiera que no puede ser manipulada ni corrompida. En general inclusive, hablamos de poder hacer operaciones financieras de manera segura y sin un intermediario bancario. Todo esto tiene relevancia para muchas profesiones, desde notarios hasta abogados, desde registros médicos que no tienen que llenarse de nuevo en cada visita a un especialista, hasta los estados de resultados más reales que pueden existir. Tu obligación mínima en este tema es saber qué es, para qué sirve y saber si puede haber una oportunidad de blockchain en tus actividades hoy. Punto número 5. Hay un robot en tu futuro y por cierto, es software. A principio de los años 90, esta tecnología existió para el ambiente operativo de DOS. Los esfuerzos se diluyeron con la incursión de las versiones de Windows para regresar en esta época con la capacidad de un dispositivo que podemos llamar robot totalmente robusto. Los robots de software son como fantasmas que reaccionan a estímulos que suceden en tu pantalla, en tu teclado o a una hora determinada, por poner un ejemplo. Hay muchas opciones para poder imaginarte aplicaciones. Piensa que estás esperando a que se refleje un depósito en tu cuenta y en función de eso, hacer un pago inmediatamente. Uno de los robots que yo menciono puede ser entrenado a estar checando esto cada minuto y cuando el saldo esté disponible, actuar por ti y pagar. O bien, imagínate que cierta información aparece en la pantalla y deseas capturarla en otra aplicación. Este tipo de robots hace esto por ti sin que tú intervengas. Las aplicaciones son muchas y muy valiosas. Punto número 6. Enviando datos de manera auditiva. En un mundo inseguro donde pueden interceptar datos en Wi-Fi, Bluetooth, teléfono o Internet, podemos decir que convertir los datos en sonidos y poder así autentificarte, enviar datos o poder tomar acciones por proximidad, es lo que es hoy en día esta nueva tecnología. Ya que transmite datos de manera casi ultrasonica, en plan de mínima energía, permitiendo que los dispositivos se comuniquen mediante sus micrófonos y bocinas. Las ventajas son muchas, siendo entre otras la gran seguridad que ofrece este tipo de conectividad. Con esto vemos solo algunas de muchas opciones que estaré comentando en próximos episodios, buscando que tu negocio sea cada vez más ágil, reduzca costos y pueda mejorar su relación con sus clientes y proveedores. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó A Moisés Polichuk A Moisés Polichuk